¡Solandia Producciones Lucerna! ¡Una vez más presenta a su orquesta Huracán! ¡Huracán del Guayana Monco! ¡Con la dirección de Pablo Crisolo Bueno! ¡Huracán del Guayana Monco! ¡Huracán del Guayana Monco! ¡Por Piampampa! ¡Así, así, Daniel Tito! ¡Marcial Tito! ¡Hugo Tito! ¡Así, así, 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 así! ¡Así, así, así, así! Gozando, bailando está Ignacia Cruz de Grabiel Maximiliana Grabiel de Naya ¡Vamos Juan Yudistiano! ¡Romero Portainán!